Bueno, en estos días los medios de comunicación han estado manoseando mucho el tema de la reducción del Estado y la reducción del gasto por parte del gobierno, como parte de los planes para impulsar suavemente la reforma fiscal. Y sobre ese particular, en varias instituciones parece que han estado despidiendo o desvinculando, como se dice ahora, a muchos empleados. Hay problemas internos en el PRM, Alfredo. Sí, sí, hay muchas quejas y hay muchos despidos injustos. Mire, usted se recuerda que la semana pasada hablamos de que José Sánchez, el secretario de la organización del PRM en Santo Domingo Oeste, se estaba quejando de que había despidos en el ayuntamiento injustificados. Que Aníbal Díaz, el diputado Aníbal Díaz, dijo que estaban despidiendo a dirigentes en Edesur, en Intran y en Medio Ambiente. Hoy yo recibí una denuncia, que no puedo decir quién me la dijo, solamente voy a dar la información terrible de lo que está pasando en el FEDA. Este señor, Emilio Galván, el mes pasado, don Freddy, canceló 134 personas, entre ellos agrónomos importantes, técnicos importantes, personas a punto de ser pensionadas y también personas con incapacidad permanente y con licencia médica. Y además, tengo la información de que ha cancelado a varios comunicadores y colaboradores del área de la comunicación que estaban allá. Que además, para el mes que viene, tiene pensado cancelar una cantidad mayor de la que canceló el mes pasado, con las mismas condiciones, o sea, personas que son agrónomos importantes, técnicos importantes, personas que están en condición de incapacidad física, personas que tienen licencia médica. Una barbaridad. Un señor que hay que recordar que ha sido objeto de varios reportajes porque se le han descubierto actos de corrupción, supuesto, por supuesto. Pero se han hecho reportajes en que él ha estado, ¿verdad?, en la opinión pública duramente criticado por eso. Y me dicen, no lo puedo asegurar, me dicen, que en el momento en que ese señor salga de ahí, o que hagan una auditoría, lo que va a aparecer ahí no va a tener nombre. Yo creo que el PRM, en este proceso de difusión, tiene que tener mucho cuidado. Porque la verdad es que los PRMistas se están sintiendo golpeados. Pero de manera muy particular, lo que yo tengo que deplorar es el hecho de que usted esté cancelando a una persona con licencia médica, a una persona incapacitada, a un agrónomo de carrera, porque usted quiere introducir a gente suya, a gente suya. Recuerde que son políticos y que tienen un compromiso. Bueno, pero yo no sé el compromiso de él. Él tiene que tener un compromiso con el PRM. Y además un compromiso con los técnicos y los profesionales del PRM. Mire, a propósito del PRM, ayer en el marco de la celebración del Día de la Patrona del Pueblo Dominicano, la Virgen de la Mercedes, la vicepresidenta que está en función del presidente, Raquel Peña, estuvo encabezando los actos principales de esa actividad que se dan en el Templo del Santo Cerro, allá en la vega, en la vega vieja, como le dicen. Y ahí es una declaración que muchos le han dado una interpretación diferente a lo que ella, creo yo, pretendió decir. Ella dijo, cuando le preguntamos, ¿qué usted cree de la decisión del presidente de cancelar a los funcionarios que no hayan hecho su declaración jurada dentro de 15 días? Si le ha sido yo, no le doy ni un día, lo canceló a él mismo. Entonces la gente, algunos interpretaron como que ella estaba contradiciendo al presidente. Ella, lo que entiendo yo, quiso decir es que con eso no se debe tener flexibilidad. Sí, claro, estamos de acuerdo ahí. Mire, don Freddy, yo tengo la sensación de que el delfín o el alfil, como le quieran decir, el presidente de la República va a ser Raquel Peña. Porque fíjense... Ella la tiene... La están empujando. La están empujando, sí, mucho. La están empujando. Fíjense que ahora ella está yendo a todos los actos, lo está encabezando, está dando muchas declaraciones y eso me dice a mí de que parece que hay un movimiento que le está empujando. Podría ser el propio presidente de la República. Fíjense que esa fue su vicepresidenta, él fue quien la buscó. Nadie la conocía a ella y sin embargo el presidente la trajo y ella se ha manejado bien. Yo no creo que ha sido una gran funcionaria, como le quieren poner. Lo ha hecho bien. Yo sí creo que sí. Yo creo que ella ha demostrado eficiencia. Pero porque eficiencia... Ella cae bien. Bueno, sí, ella habla bonito, se ve educada, pero... Ya es más tira tela. No, no, porque es una mujer de dinero. Elegante, don Freddy. En eso no lo vamos a discutir. Ahora, yo hablo de eficiencia. Eficiencia, ¿verdad? Bueno. A ella la han llevado, el presidente la ha llevado, a apagar el fuego en varias instituciones. Mira, ahora la va a llevar a educación. Pero estuvo... Ya la designó. Ya estuvo... En medio ambiente. En medio ambiente. Salud pública. En salud pública. En energía. Pero en todos esos ríos del diablo que hay. O sea, no fue que... Yo no veo cuál es el resultado de que haya pasado por ahí. Porque energía eléctrica, eso es terrible lo que está pasando ahí. Lo que está pasando en educación, que la volvieron a traer de nuevo, es terrible lo que está pasando. Ella fue quien puso a mi yaqui ahí. Lo que está pasando en medio ambiente es terrible. Entonces, yo no veo... Salud... Salud bueno. Sigue siendo deficiente. No es que vamos a decir que el nuevo ministro lo está haciendo mal. Está empezando y hay que darle tiempo. Pero tampoco, o sea, por resultados de su paso por esas instituciones. No han dado resultados de que eso cambió. Yo no veo nada. Otra cosa. Claro, la gente aprende. Una mujer inteligente, la gente aprende. Pero, para ser candidato, no solamente ser inteligente, es tener un perfil, es tener una personalidad. ¿Qué yo les quiero decir con eso? Un ejemplo. En paz de cáncer, Franklin Almeida era un intelectual, Kenny Garson. Ahora, Franklin Almeida, por su personalidad, no era un buen candidato a la presidencia. Un gran político, no un buen candidato. Porque su personalidad era recia. Por ejemplo, Alejandrina Germán, que yo la quiero muchísimo, y que en persona es dulce, pero ella proyecta una personalidad que quizás no le ayuda a ser una candidata. Aunque sea una intelectual y aunque haya sido una funcionaria eficiente. ¿Por qué le pongo esos ejemplos? Mire, en el debate vicepresidencial, ella no mostró tener mucha paciencia, ni mostró tener la suficiente inteligencia emocional. Ella reaccionó cuando, de alguna manera, Moraima Pueyo, la candidata a la vicepresidencia, por el PLD, se me la acorraló cuando le desmontó ciertos datos. Ella reaccionó de una manera agresiva y un tanto hasta inadecuada, por no decir indecente. Entonces, si ella no puede moderar esas reacciones, poco políticas, va a fracasar. Porque, reitero, por ejemplo, Gonzalo Castillo, ya por eso que yo digo la envoltura. Usted se refiere al penco. Al penco. La envoltura de un candidato tiene que ser completa. Por ejemplo, Gonzalo Castillo era un tipo cercano, chévere, un buen gerente, pero no tenía, no mostró el conocimiento, digamos, científico, el discurso adecuado como para enfrentarse y ser atractivo. Y eso terminaron escondiéndolo. Entonces, él, ¿qué quiero decir con eso? Que la persona, el candidato, tiene que tener dos condiciones. Una, que sea, tenga un buen perfil, cercano a la gente, conversador, que escuche. Y segundo, que tenga la formación académica que le permita estar en el debate. Y mucho más ahora que, por primera vez, en este caso hay que decirlo, gracias al presidente Luis Sabinader, se inició la cultura del debate presidencial. Bueno, yo pienso que usted tiene una... Estoy medialmente, ¿está medialmente de acuerdo conmigo en esta ocasión? No, no, yo tengo idea contraria a lo que usted piensa de la vicepresidenta. Y debo decirle que yo no la conozco, yo apenas la he saludado así, y no la conocía antes de que Luis Abinader la escogiera como su compañera de boleta. Pero yo veo que el hecho de que el presidente la utilice tanto es porque él confía en ella y porque es eficiente. Don Freddy, Gustavo Montalvo, Gustavo Montalvo, era un hombre eficiente y eficaz. El presidente lo tenía, el presidente de la Unión Mediana lo tenía en prácticamente todas las comisiones. Y además es un hombre formado. Eso no quiere decir que Gustavo Montalvo tenga las condiciones para ser presidente de la República, por lo que le acabo de decir. tú tienes que tener la capacidad de manejarte política. ¿Usted que ha dicho que ella la están impulsando como candidata? Sí, yo creo que la están impulsando. Yo creo que ese es el perfil del presidente. Para mí hay dos candidatos preferidos del presidente Luis Abinader. ¿Cuál y cuál? Que son Yayo Sanlobatón y Raquel Peña. Es lo que yo percibo. Mire, usted no se ha dado cuenta que hay medio país en la ciudad de Nueva York. Sí, así es. Pero mucha gente. Del RM anda a un viaje. Todos cogeron para allá. Carolina arrancó para allá. Hasta Carolina, sí. Le dieron, mire, le vas a comer los caramelitos y se nos coge para allá. Porque allá está David. Sí, sí. Hay un lío con David, Don Freddy. Hoy vi una información. Que indica, revela, que ya Miguel Vargas Maldonado y David pactaron. 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 Seguro ya, si por una razón u otra. El PRM no lo lleva. El PRM no lo lleva. Él se va con Miguel Vargas Maldonado. Y usted sabe que es posible, que originalmente fue creado para él. También se va para allá. Y posiblemente, no tan seguro, porque ese es un partido que siempre está del lado del que está en el poder. Pero se habla también del partido reformista. Porque él recuerda que en un momento fue... Cuando él ganó, la candidatura a síndico fue a través del partido reformista. Sí, ya hay precedentes de alianza. Entonces se habla de la creación de un nuevo partido. Mire, tenemos que hacer la pausa otra vez. Calimán no ha dicho nada porque dormió, pero... El partido reformista revolucionario. Mire, la pausa, los comerciales regresamos.